El aceite de oliva virgen extra arbequina actualmente está muy extendido por toda España, pero su origen se produce en la localidad hilerdense de Arbeca, que es la que le da su nombre. La aceituna arbequina es una aceituna pequeña, pero con un buen rendimiento. Este aceite de oliva virgen extra es de un frutado intenso, que en cuanto a aroma recuerda a frutas como puede ser el plátano, por ejemplo. Tiene un índice de dulzor bastante elevado y de picor y amargor bastante bajos. En la cocina podemos utilizarlo para pescados blancos, para elaborar salsas ligeras o incluso para repostería.